Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y un nuevo capítulito de Wild Rift Una nueva partidita, un poquito más de información Y miren, miren, miren lo que me he encontrado yo de buena mañana Estos son sorpresas que te alegran el día, ¿no? Son como sorpresas que dicen, oye, que da gusto esto, venlo Discúlpenme porque tengo un poco la voz, un poco de aquella forma y es que estoy pasando por un jodido resfriado Estoy ahí con los pañuelitos, ya saben, ahí todo el día, con los moquitos y esas cosas, pero bueno Vamos a traerle igualmente los vídeos, ya saben, dos vídeos todos los días, dos vídeos sin falta Todos los días, revisen el canal, no esperen a que YouTube les notifique Y lo que les decía, hoy hemos llevado una sorpresa, que son sorpresas de estas que te alegran La mañana que te dicen, oye, oye, que me han alegrado, mira, le vamos a dar a Ranked, ¿no? A ver, le damos otra vez, ahí está, esto, 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 esto es lo que a mí me interesa Se suspendió a DestroyTMB de todos los modos, excepto partidas personalizadas Por comportarse de manera inadecuada en el juego Duración restante de la suspensión, 12 horas 12 horas y 25 minutos Y bueno, pues esto quiere decir que el Tito Riot está haciendo bien su trabajo Por eso es una alegría, yo llego y digo, oye, no puedo jugar No puedo jugar, de momento no puedo traerles una Ranked Pero por otro lado me da bastante alegría el pensar de que están haciendo bien su trabajo Que están haciendo un sistema en el cual si eres un cabrón, te, 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 te tiran fuera Cabe recalcar de que esto no ha sido culpa mía Yo la última partida que jugué fue la de Yana, que os enseñé, que la acabé, que gané la Ranked Pero al ser una cuenta que la está compartiendo bastante gente Pues cada uno pues tiene, o se le cae el lag, o se ha desconectado O ha entrado otro, porque muchas veces pues no se pide permiso Oye, estás conectado, voy a grabar una pequeña gameplay para mis seguidores Pues hay gente que entra directamente y te pilla media partida, se te cae Entendemos que es una auténtica locura llevar una cuenta compartida por mucha gente Es una auténtica locura Pero bueno, yo intento por las mañanas, horario muy de mañana de España Para que la gente de Latinoamérica esté durmiendo, en fin, ese tipo de cosas Pero bueno, aquí ha pasado eso y nos demuestra que hasta de aquí a 12 horas no se va a poder jugar Ranked Lo que nos lleva a pensar de que el Tito Riot está haciendo muy bien las cosas ¡Achuuu! Hoy va a estar realmente jodido el gameplay Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a darle Hoy no se descansa, vamos para allá Bueno, nos han dicho que en personalizadas sí que podemos Así que bueno, como nosotros somos los reyes de las personalizadas Pues le vamos a dar fuerte allí Vamos a poner una partidita de bots Y vamos a seguir probando personajes Una cosa, una de las cosas que se me había olvidado enseñarles en el vídeo anterior Y era una cosa súper importante Y es que si nos vamos a controles y le damos a personalizar disposición de controles Verán que podemos mover las cosas cada una donde nos guste Y esto es un verdadero puntazo Esto es un verdadero puntazo Porque como ven, pues puedes separarte un poquito las habilidades Puedes decir, oye, que las quiero un poquito más para acá Que quiero esto aquí Que quiero... Es que esto es un puntazo Es que incluso puedes traerte esto de aquí Pues la parte de un lado en otro Yo que sé, es que puedes hacer varias configuraciones A ver si me gusta más esta o menos A lo mejor el Sony a ponerlo por aquí El este más aquí, más intuitivo No tan ahí metido en el eso El vaqueo Las wars A lo mejor por aquí No sé, no sé Guardar Y ahí está ¿Ven? Es impresionante este modo Era simplemente una de las cosas que no había podido enseñar en el vídeo anterior de la interface Y me quedó pendiente Y digo, bueno, se lo enseño porque es brutal Eso no lo habíamos visto en ningún otro MOBA Y es brutal Y ahora dicho esto Nos vamos ya a una personalizada Lo vamos a llenar de cabezones, de bots Que son unos bots bien cabrones Ustedes recuerdan Y le vamos a dar y a ver qué elegimos 60 segundos A ver, qué tenemos por aquí Qué tenemos por aquí Qué tenemos Bueno Me da a mí Que hoy ya he probado support He probado ADC He probado tal Pues hoy nos toca el turno de mago Creo que vamos a probar A Annie Vamos a probar a Annie Que es uno de los magos que yo tengo pendientes Que posiblemente juegue Así que vamos a probarla A ver qué tal está Aquí como pueden ver Las skins Están bien bonitas Ustedes están de caperucita Qué chula Ahí con el Con el tíber de oso Está muy bien La pantalla de carga Está muy bonita Cómo entran por el círculo Y bueno Otra partidita de Wild Rift De momento llevamos a Mumu A Mumu A Mumu Top O a Mumu Mite O qué No sé No sé lo que han hecho Pero bueno Vamos para allá Señores Ay, ay, ay Esto de quedarse durmiendo Con el culo al aire No acaba ahí Con todo el catarro No puede ser, eh En fin Es lo que hay Es lo que hay Y aguarda para cuando no hay Vámonos para allá Vámonos para allá Ahí lo tenemos Libro amplificador Empezamos Nos vamos a ir al middle Al middle Al middle Y bueno Por aquí Por aquí Las habilidades Como que Como que más a la punta El ataque Como que me gusta más Parece que me gusta más así Y bueno Lleva un poquito de ping No mucho Vemos que lleva la barra Así que voy a poder Medio jugar Bien Espero que disfruten De la gameplay Vamos allá Con estos bots Ahí maravillosos Y estupendos Lo he dicho Me hubiera echado Un arranque Ahí tenemos un Yasuo La primera de Annie Ahora es skillshot ¿Lo han visto? Ahí está Bueno Vamos a cargar A donde nos marca el stun A donde nos marca el stun Ahí está A buen last hit Le pegamos unos golpes Al Yasuo No me pegues Yasuo Toma que te tiro la bola No me pegues Que te tiro la bola No me pegues Que te tiro la bola La primera de Annie Si matan el minion O matan lo que sea Pues te devuelve el maná O sea que te sale gratis Te sale gratuita Vamos para allá Me gusta más la primera De la Annie Y del LOL original Ahí está Ahí no me cuesta maná Por lo tanto La puedo spamear Cada vez que quiera matar un minion Hago así Y me la llevo Y me sale gratis el maná Aquí le voy a meter un conito Aquí a esto Para que no nos venga la torre ¿Ves? Otra que me sale Otro last hit Que me llevo Muy bien Muy bien No Ahí la fallé Pero bueno No pasa nada Le di al Yasuo Todo queda en familia Ahí está Un poquito de fuego Como ven Ahí me voy a pillar el escudo Ahí me llevé el clink Cómo mola Cuando matas el minion Cling Toma Cling Estoy farmeando bastante bien Con Annie Me lo suponía Me suponía que iba a ser Un mago bastante Bastante amplio Ahí está Le pego con todo Le sit tu pego Hostia el Yasuo Que cabrón los bots Ay el gordo Lo perdí Lo perdí Bueno Ahí han hecho una kill por ahí Como ven Es un juego muy entretenido En la cuestión de Lo de tener en cuenta Las hits Todas estas cosas Ahí está Otro lagito Hombre Todo el kill de nuestra James Qué maravilloso Ahí está Otra que me llevo Ay que fallé en esto Pero bueno Vamos a ver Yasuo Toma Te di Tengo el tibers ahora mismo En el próximo level Te dejo caer un tibers Ahí tengo el stun Como pueden ver Alrededor de Annie Tengo como un remolino Entonces La siguiente habilidad Que yo le meta Lo stuneo Le pego un poquito de fuego Ahí llevo el tibers A ver si puedo cargar el stun Si le dejo caer Un tibers ahí Bien Bien Camboyano Bien Camboyano Ahí Lo que pasa es que tengo como el prender Lo tengo como muy lejos ¿No? Me da a mí A ver El stun El stun El stun El stun Ahí está Me queda un hechizo No me marca Las cargas Ahí sí que lo tengo Vámonos A ver Yasuo Asómate el morro Mira, mira, mira Mira, rey Rey Ahí está Ahí está Vamos Yasuo Pégale ahí con el prender Muere, hombre Ahí está Muy bien Bueno Me gusta Me gusta Como no había probado aún A un Annie No me había probado aún A un Annie Pero me gusta No está mal Es dentro de lo que yo esperaba Dentro de lo que yo esperaba Luego no sé cómo se puede mover al tíber Supongo que así Ahí o algo de eso Supongo que ahí sí se mueve El tíber se podrá mover Ahí está la vi No 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 me hagas nada Cabrón No me mates Con tomate Ir a ir a las oracas Tirándome el urti Podría pegarle a esto Pero tengo ahí Tengo ahí como dos mil Tengo como dos mil y pico Pero me podría quedar un poco a farmear A que me pille la línea Para el otro lado Ahí está Esa vi Esa vi camboyana Vámonos para allá Es stun Ahí está Bueno no pasa nada Está bien Annie me gusta Está bien Está guay Es un personaje que Me parece Era dentro de lo que yo esperaba Un mago que no fuera muy difícil Y me gusta Vamos a ver Ese junglero mío No se le ve muy Muy puesto para gankear No se le ve muy puesto para gankear Vamos ahí Stuneado Venga el tíber En 10 segundos Le podemos dejar caer otra al Yasuo Porque el junglero nuestro Es que no lo va a hacer Ahí le pegamos un poke Un poke face Ahí está Un toquecito Ahí está Ahí tenemos el stun Vamos tíber Vamos tíberian Ahí está Ahí está Le pegamos con todo Dale Pues eso sería ¡Ay! ¡Qué escudo! Dale con todo tíber Mátalo ¡Qué escudo que se echó el cabrón! ¡Qué escudo que se echó el cabrón! Digo eso sería Me cago en todas las cabras Ahí está Ahí nos vamos a llevar la curación del Yasuo Y qué mierda Tío Creía que lo iba a matar Pero como ven el juego va súper bien Y eso que estoy con un poco de lag Pero aquí en bots parece como que va un poquito mejor Pero qué bien que está el juego Qué bien que está el juego Qué bonito que se juega Y bueno Hay ese Yasuo que me la hizo Cabrón Ahí está Le pegamos un hit Voy a tener que ir a por Es el escudo del Yasuo Ahí está Le pegamos una poca Ahí vamos Me voy a tener que ir a por dinero Porque tengo Tres mil y pico Pero es que me sabe mal Me sabe mal No seguir farmeando Pero bueno Como pueden ver A ver mi oro Cuatro mil El del Yasuo Dos mil novecientos Como ven Y eso que no he last hiteado Del todo Decente O sea He hecho un last hit Bastante Ortopédico Pero bueno Ha estado bastante bien Dentro de lo que cabe Yo creo que estoy manejando La situación con Ani Es la primera vez que la juego Por supuesto No lo he podido probar aún Y es dentro de lo que yo esperaba Es uno de los magos safe Que yo iba a jugar Así que bueno Ahí está Le pego ahí Ese Yasuo Bueno A ver si puedo cargar el stun Tengo el prender Para poder combar Para poder combar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay Ese la hit Lo perdí Bueno ahí tengo el tibers Pero no querría yo Tirárselo debajo de torre Ahí le meto un stun Ahí le meto un stun Ahí le meto un fogatina Me echo el escudo Le meto otra vez la primera Ahí está Bien Ese Yasuo está pidiendo Ya la hora Vamos a ver Salpa acá Yasuo Salpa acá Hombre Le voy a meter un cono Aquí a los minions Ahí está Y ahora viene tibers Ahora viene tibers Ahora viene tibers Ay Ay Que hice mis click Ahí está Ahí se murió Hice mis click Tengo que ponerme el prender Más cerca Que el Que el destello Tengo que cambiármelo de posición Porque es más difícil Llegar al dedo Al Puedes tocar Cuando quieren meter el prender Puedes tocar el El parpadeo El flash Ahí No No Pégale tibers Pégale 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 tú Pégale tú Rey Pégale tú Rey Pégale tú Rey Mira a la torre Vente tibers Ahí A la torre Pégale a la torre Ahí Dale Dale Ahí me gusta Dale Dale tiberian Damele tiberian Dale li Dale li Mira Otro Yasuo Ese Yasuo Que te habla Yo me voy Tengo aquí Tengo aquí las curas Ahí Que no estarían mal Seguro que tengo hasta curas Por mi lado O algo por aquí Lo mismo me puedo quedar Pero es que son ya 2200 Debería vaquear Va Voy a vaquear Que es que Es un poco Dice No es que tienes que ir a comprar a base Bueno es que es un poco El punto El decidir si me quedo O no me quedo O si me voy O no me voy Ese es el punto Que coñazo es cuando uno está Con catarro Y con Es horrible Es horrible Es horrible Lo pasa uno super mal Pero bueno Es lo que hay Ya digo Por tu mala cabeza Maka Ahí está A ver si puedo pillar el stun Y los pillo a los dos Ahí Un golpe Es que no me marca Me marca Hay un rayo abajo Pero no me marca Realmente Ahí está Eso Pots Ahí Vamos tibir Vamos tibir Tienes que entrar en escena Ahí está Ahí está Esa Ashe Ese Yasuo Que te habla Una primera Ahí está Y bueno Esta partida está siendo bastante más fácil Que la del otro día Parece que el tío Maka Está controlando ya La situación Parece que está controlando ya Vamos tibir Pégale a la torre Hombre Pégale a la torre Rey Así me gusta Bueno me gusta Me gusta la Annie Me gusta Miren Miren como limpia Miren como tal Minuto 8 Decían No Maka Es que es un juego muy 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 largo No hombre Es que esto El que mata Tiene que saber que está matando A conciencia Miren que ostias que pega ya Me tengo que marchar Vamos a ver Ahí está Me pegaron Me dejaron caer Me dejaron No Que ostias me dieron No pude ni reaccionar Protozonias Vamos a meter ahí Aquí me pilla como un poco Tendría que subir lo de las wars Un poquito En cuestión de eso Tendría que subir lo de las wars Un poquito para arriba Y meter el Protozonias Aquí en el hueco Es un poco maquearte El tema este De la posición De los botones Y tal Pero poco a poco Uno puede llegar a encontrar Su Su camino Su posición más cómoda El Protozonias Como que Como que me pilla un poco lejos Ahí lo ven Me pilla un poquito lejos Pero bueno Cambiando lo de las wars O quizás No sé Ya veremos A ver Me lo iré maqueando Esto es prueba y error Es ir probando Y es ir En fin Es algo Es ir viendo un poco Como nos convence más Como nos convence menos Está bien Pero mejor que te den la oportunidad Que no que te den ahí Un menú ya predefinido Y que te digan No Este es el menú Y punto Y aquí ya no hay nada que rascar En fin En fin Vamos a ver Le damos con todo papi Pegamos ahí una bola Metemos el cono Echamos el escudo Que nos está pegando Che Nos está pegando Ahora que Maten la torre Y ahora Tiberian Tiberian Necesito Te necesito Tivers Venga pa' acá Necesito Mira al Jax Ese creo que no lo maté Nunca Venga Jax Ven aquí Ven Arrímate Arrímate Mira Adiós 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 Ahí está Ahí No sé si morirá el Jax Puede ser que muera Puede ser Porque el Tiber se le ha tirado No pero Le falta un poquito de foie Porque el Jax es que tiene Ahí el ulti Que le da resistencia mágica Si no recuerdo mal Entonces bueno Le están pegando una paliza Ahí al Tiber Me voy a ir por ahí pa' arriba A matar al Blitzcrank Este que no lo maté Nunca Que aún no lo Que aún no le pude presentar Mis respetos Voy a ir por ahí A ver si Encuentro al Blitzcrank A ver Miren Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Blitzcrank? Toma Ay Lo tiré torció Se me torció el dedo Tío Ustedes disculpen Ustedes disculpen Si cometo algún error No se preocupen Que yo que Yo cometo varios O sea Es algo ya habitual Es algo de la casa Bueno tenemos Tibbers otra vez El cooldown del Tibbers Es bastante Bastante bueno Como pueden ver Que a medio teamfight Mira ¡Ay! Me engañó Me engañó esa B Pero bueno Ahora vas a pagar Por haberme engañado Ahora vas a pagar ¿Pero por qué me picaba la torre? No puede ser No me di cuenta No me di cuenta Fallé Ay bueno Vara Vara gorda No me di cuenta Fallé Fallé Bueno vamos para allá Tenía ahí como el flash Tenía el Protossalto Tenía todo Y no fui capaz De escapar Me pegó como sirocazo En el cerebro Cuando fallé Ese Tibbers ahí Tomanco Y la verdad es que No sé No sé Muy mal Muy mal Maka Muy mal Muy mal Tienes que hacer ahí cosas buenas Vamos a la Ashe La Ashe Estaba la partida prácticamente Sentenciada Minuto 8 Solo había que Que llegar Y hacer prosada Ahora sí Ahora sí que te ha llevado Ahí el Tibber En la boca Ahora sí Ahora ya no corres Cabrón Ahora sí que te ha llevado El Tibber ahí Con buen stun Y con buen Fuad Y buena party Bueno ahí le metimos Con todo papi Ahí le vamos a meter A los minions Venga pushale Pushale Dragonchelli Pégale ahí al Nexo Tibber al Nexo Al Nexo Ahí Al Nexo Al otro También le puedes pegar Al otro Si quieres Vamos para allá Limpiamos ahí los minions Una buena ahí Ahí está Hostia tío Es que me pega al Nexo Y no me doy cuenta Como que no me entero Como que no me entero Bueno le damos al Nexo Y esto puede ser Un GG Puede ser un GG Efectivamente Bueno está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Otra partidita que Me rifo aquí Con Ani Hoy con Ani Está muy bien Me ha gustado mucho La partidita por lo menos He disfrutado He controlado Es uno de los magos Que jugaré sin duda Me gusta mucho Seguro que muchos de ustedes Están ya nerviosos Como Yonki Con la metadona Diciendo Maka Yo quiero jugar No quiero ver gameplays Yo os entiendo Y bueno Ya veremos a ver Por donde sale la cosa Nada más que nos queda esperar Cruzar los dedos Y bueno Esperar a que digan El lanzamiento Oficial en nuestra región Para que todos podamos Jugarlo a diario Y podamos viciar Como cabrones Y podamos estar ahí A tope Porque yo creo que Toda la gente Es lo que desea Una vez más Muchas gracias Al amigo Plunderer Por permitirnos Probar esta Alfa O esta beta Cerrada De allí de Asia Que ya mañana acaba Si no recuerdo mal Día 3 O sea que ya Estamos aprovechando Los últimos compases De juego Y nada Esperar a ver Cual es la siguiente Región La verdad es que Hay por ahí Información Que me ha dejado Un poco frío No sé si quieren Que se la enseñe O si no quieren Que se la enseñe Ustedes me lo dicen Por los comentarios Maka Enséñala Sea malo O sea bueno Queremos saberlo O no nos lo digan No nos den la mala noticia Si ustedes quieren Por ahí abajo Me lo dejan por los comentarios Y yo les Les muestro Algo Una filtración Que ha habido Así que bueno Espero que hayan disfrutado Con la gameplay De Annie Que se la hayan pasado muy bien Ya les hemos traído Un poquito más De información Un poquito más Pues para que puedan ver Si les gusta este mago Para jugarlo a mid A mi me ha parecido Bastante sencillo Y fácil Para poder pues por lo menos Ir farmeando fácil Ir haciendo las cosillas Me ha gustado Me ha gustado En fin Nos vemos en el próximo vídeo Ya saben Dos vídeos todos los días Esta tarde Posiblemente les traiga Una mala noticia Sobre Wild Rift Por la mañana Alegría Por la tarde Quizás tristeza Quien sabe Quien sabe Pero bueno No se lo pueden perder Una noticia bastante importante Así que nos vemos En el próximo vídeo Como siempre digo Vamos que nos vamos Vamos que nos vemos Vamos que nos vemos Vamos que nos vemos Vamos que nos vemos